Jordi, ¿cómo se dice que digo el tío en chino? Eh... ¿En chino? Se me suda los huevos, lo vamos a ver siempre, tío. Me gusta más este que el Bar Cesar y Liga. Ha ligado su puta vida, una vez pillado un costipado y luego se ha llevado a la casa. Eh... ¿Caratonia o qué? Venga. Venga. No te voy a buscar en el caca. ¡Miru! ¿Without God? ¿Te doy o no? ¡Venga, coño! ¡Ven, coño! ¡Ven, coño! ¡Ven, coño! ¡Ven, coño! ¡Ven, coño! ¡Ven, coño! ¡Dior de hoy! ¡De antes, last! ¡Last con uno, no de último! ¡Eh! ¡¿Qué coño! ¡Jolín, a todos! ¡Jolín, a todos! ¡No sé! ¡Ostia, algo renofónico! ¡Jolín, a todos! ¡Me encanta! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Ahora! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mene! ¡Vamos! 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 La luz no toca bien, ¿sabes? 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 La luz no toca bien, ¿sabes?